Luego de 10 años, el colectivo Yasunidos consiguió que las autoridades den paso a su propuesta de consulta popular, con el objetivo de mantener bajo tierra el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el suelo. Con cinco votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable. Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica, que forma parte del colectivo Yasunidos, afirmó que este logro está bajo la lupa internacional, al tener como objetivo mantener un lugar biodiverso para las personas y la naturaleza. Un proceso de organización muy fuerte, pero ha sido un proceso que valía la pena dar. Este camino que se va a dar en el Ecuador es algo sobre lo que hay una inmensa observación a nivel internacional, porque en todo el continente se está viendo que con la participación de la ciudadanía se puede efectivamente lograr proteger los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Según el vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo, la Corte Constitucional se tomó 207 días para emitir el dictamen de constitucionalidad, en comparación a otros procesos de consulta popular. Asimismo, afirmó que existe un proceso fraudulento. Esto es casi siete veces más de lo que ha tardado en otros procesos de consulta popular. Luego de un proceso fraudulento, el Consejo Nacional Electoral anuló el 60% de las firmas, principalmente por cuestiones de forma y no de fondo. Y luego de toda una auditoría y una lucha en varias instancias legales, finalmente se reconoció que el colectivo de Yasunidos cumplía con el requisito de legitimidad democrática para convocar a una consulta popular. De igual forma, afirmó que hubo muchas trabas, como en el 2019, en donde nuevamente no se les permitió llegar a la consulta popular. La Corte Constitucional señaló que en caso de un eventual resultado positivo en la consulta popular, es necesario otorgar un plazo máximo de un año para su ejecución, contando desde la notificación de los resultados. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.